Hola, Millenials. Bienvenidos a otro episodio de Finanzas para Millenials, el podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el dinero de una manera fresca y divertida. Soy Dan Ibarra y estoy aquí para ayudarte a tomar el control de tus finanzas. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro nos hace temblar a más de uno, las rebajas de verano. Finanzas para Millenials, en el debate. Ah, las rebajas de verano, ese momento del año en el que las tiendas nos tientan con descuentos irresistibles y promociones tentadoras. Pero, ¿cómo evitar caer en el consumismo desenfrenado y las compras compulsivas? Bueno, no te preocupes, hoy te traigo 6 sencillos consejos para ahorrar y disfrutar de las rebajas sin perder el control de tus finanzas. Y antes de entrar en materia, es importante conocer que las rebajas pueden ser tanto una bendición como una maldición para nuestros bolsillos. Por un lado, nos brindan la oportunidad de adquirir productos a precios más bajos, ahorrando así un buen dinero. Pero, por otro lado, si no tenemos cuidado, podemos caer en la trampa del consumismo excesivo y gastar más de lo que deberíamos. Entonces, ¿cómo podemos sacar el máximo provecho de las rebajas de verano sin dejar que se conviertan en una pesadilla financiera? Bueno, pues aquí van algunos de nuestros consejos. El primero, establece un presupuesto. Antes de salir corriendo a la primera tienda que veas, piensa en cuánto estás dispuesto a gastar y haz un plan. Así evitarás las compras impulsivas y podrás centrarte en lo que realmente necesitas. Consejo número 2. Haz una lista de deseos. Antes de salir de compras, anota los artículos que te gustaría comprar y priorízalos según su importancia. Esto te ayudará a mantenerte enfocado y evitará que te distraigas con cosas, bueno, innecesarias. Consejo número 3. Compara siempre precios. Antes de comprar algo, tómate un tiempo para investigar y comparar precios en diferentes tiendas. Recuerda que el objetivo es ahorrar, así que no te conformes con el primer descuento que veas, porque además ya sabes que hay muchas tiendas que antes de poner las rebajas, suben los precios. Consejo número 4. Cuidado con las tarjetas de crédito. Es tentador pagar nuestras compras con tarjetas de crédito, pero recuerda que al final de mes tendrás que enfrentarte a la factura. Si decides utilizarlas, asegúrate de poder pagar el saldo total y no caigas en la trampa de las deudas. Quinto consejo. Compra de forma inteligente. No te dejes llevar por las ofertas y descuentos si no necesitas realmente lo que estás comprando. Antes de hacer una compra, pregúntate si el producto es útil, si lo usarás a menudo y si realmente te hace feliz. Recuerda que, muchas veces, menos es más. Y por último, consejo número 6. Disfruta de las rebajas con responsabilidad. No hay nada de malo en darse un capricho de vez en cuando, siempre y cuando esté dentro de tus posibilidades financieras. Aprovecha las rebajas para adquirir artículos de calidad a precios más asequibles, pero sin olvidar tus metas y objetivos financieros a largo plazo. Y hoy de nuevo en Finanzas para Millenials contamos con, es una amiga ya, Silvia Llorens de CalmaFinanciera.com. ¿Qué tal, Silvia? Hola, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Además, hablando de algo muy estival, algo que tenemos encima ahora mismo, que son las rebajas de verano. Bueno, esto puede ser una bendición o una perdición, dependiendo de a quién preguntemos, porque es verdad que se puede ahorrar dinero, pero como se nos vaya la cabeza, es una cosa que podemos también hacer que tiemblen todas nuestras finanzas personales. Voy a aprovechar para preguntarle, que te tengo a ti aquí, ¿cuáles son los principales riesgos asociados con el consumismo y las compras compulsivas, sobre todo ahora, durante las rebajas de verano, Silvia? Bueno, el riesgo es quedarnos sin dinero, por supuesto. Básicamente. Que llegue septiembre y nos demos cuenta de la locura que ha podido ser las rebajas, porque vivimos efectivamente en una sociedad absolutamente consumista. Primero porque no hay una planificación, llegan las rebajas, nos volvemos locos y compramos con los ojos, porque parece que todo está como más barato, pero realmente compramos en general cosas que no necesitamos. La mayor parte de la gente compra sin planificar. Compra algo simplemente porque está de rebajas. Cuando tenemos una planificación, pues realmente compramos lo que necesitamos y hemos esperado a las rebajas para comprarlo, porque es algo que teníamos ya previsto. Pero al no haber una planificación, cuando llegan las rebajas, pues nos lanzamos a por todo lo que parece que tiene una etiqueta de rebajado. Y nos parece un chollo, pero realmente no es un chollo. Está demostrado que sin una planificación gastamos hasta un 45 o un 50% más. Tal cual. Entonces no estamos ahorrando, estamos gastando de más. Claro, te voy a preguntar. Algo que no estaba previsto. Silvia, ¿cuál es la diferencia entre comprar productos en rebajas que realmente necesitamos y caer en compras impulsivas que no son realmente útiles? ¿Hay alguna línea que separe una cosa de otra? Sí, si es algo que realmente necesito. O algo que llevo esperando un tiempo comprarlo porque me hace falta. Por ejemplo, pues yo voy a comprar la ropa de verano y llevo pensando ya un tiempo que quiero un vestido para la playa y un pantalón vaquero. Voy a esperar a las rebajas para comprarme esas dos cosas que yo necesito. En lugar de gastarme 100 euros, me voy a gastar 50. Eso es una compra bien planificada porque es algo que tengo yo previsto. Ahora, la frase típica de ¿te vienes conmigo que me voy a las rebajas? Sí, te acompaño y además ya veo que hay cosas rebajadas que no tenía ya ninguna intención de comprar. Pero como lo veo que está más barato que ayer, pues lo compro y entonces estoy gastando. Además, no estoy ahorrando. Efectivamente, lo que siempre pasa es que vas de rebajas, vas con esa planificación y ya que estás ahí, ves ese pantalón, esa camiseta, incluso ese aparato nuevo de tecnología y nos vamos a centrarnos solo en ropa. Al cabo, las rebajas también son en muchos más segmentos. Y ya que estás ahí, pues dices, bueno, me compro la camiseta y ya que estoy y que está barato, ¿cómo voy a desaprovechar esta oportunidad? Y además es que el está barato, pues dependiendo de qué. ¿Sabías cuánto costaba antes de ayer? Efectivamente. No. Pues no sé si está barato o no está tan barato. Muchas veces nos suben los precios antes de bajarnos y se queda al mismo. Lo importante que tenemos, que tener en cuenta, es que si no planificamos el gasto en cualquier aspecto de nuestra vida y en cualquier momento, siempre vamos a gastar de más. Pero lo vemos hasta en el súper. Si yo no voy con la lista, siempre voy a gastar de más. Si yo no voy con una lista a las rebajas de lo que yo necesito, siempre voy a gastar de más. Porque el cerebro humano está así hecho. Y además no lo hacen en las tiendas para que caigamos precisamente. Claro, claro. ¿Cuál es el mayor peligro además que existe ahora y que cada vez es más peligroso? Que tenemos unas formas de financiación terribles. Y yo entro ahora en cualquier tienda de cualquier marca y ya puedo pagar a plazos un pantalón. Con lo cual encima me pienso que me está saliendo más barato todavía. Y es mentira. Y los intereses que tiene esa forma de financiación no se cuentan con ellos. Bueno, y aunque te digan financiado tres meses sin intereses, que es lo que te suelen decir, ¿no? No existe tal. Aquí no hay nadie que pierda dinero por prestarte dinero. Ya está calculado que la tienda siempre va a ganar más porque vas a gastar más. Claro. Si piensas que está rebajado y además que lo puedo pagar, ¿cómo los plazos? No me voy a comprar un pantalón, me voy a comprar dos. Claro, ya que te lo ponen tan fácil. Y voy a aprovechar para preguntarle también, Silvia. O sea, vamos a contar con que nosotros tendemos siempre a ese, vamos a ponerle, consumismo, ¿vale? Yo quiero saber, como experta en temas económicos, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio entre aprovechar las ofertas de las rebajas de verano y mantenernos dentro de nuestro presupuesto sabiendo que vamos a caer en algún momento dado? Precisamente tú has dado con la clave, con el presupuesto. Es que la gente no hace un presupuesto. Cuando hablamos de mantenerme en mi presupuesto, ¿pero has hecho un presupuesto? No, si no lo has hecho, ¿cómo te vas a mantener dentro? La gente normalmente no hace un presupuesto. Y si yo digo, vale, me voy a ir a las rebajas, fenomenal, me voy a gastar. Este año tengo aquí reservado estos 200 euros para las rebajas. Fenomenal. Porque yo ya sé con lo que cuento y ya sé lo que me puedo gastar. Con lo cual ya voy con esa libertad hasta los 200 euros que me he previsto en mi presupuesto. Ahora la gente no suele hacer un presupuesto. Y entonces a lo mejor va con la idea de, ah, me voy a comprar un pantalón y vuelvo con mil cosas más. Dentro de ese presupuesto, Silvia, dentro de ese presupuesto tenemos que contar con que puede que se nos vaya un poco hacia arriba. O en ese caso, si ponemos, ponte un ejemplo, disponemos de 500 euros para gastarnos en estas rebajas. Sería bueno hacer el presupuesto realmente de 400, porque sabemos que a lo mejor vamos a llegar a esos 500. Y mejor que hacerlo de 500 que nos podemos ir a 600. No sé si me explico. Sí, lo único que tiene es que tener esos otros 100 euros de más. Si no los tengo, ¿cómo me los voy a gastar? Me estaría endeudando. O si no, lo tendré que sacar de otra cosa. Claro, estaba entendiendo... Me lo tendría que quitar de otra cosa. Claro, entendía ese presupuesto como, claro, una planificación en la cual tienes el dinero y sabes que eso no te descuadra tus cuentas. Yo estoy metiéndome en muchos supuestos, ¿vale? Tienes un poco más de ese dinero, pero estás haciendo ese presupuesto para que no se te descuadre todo. Entonces, a eso me refería. Contamos con que tenemos ese dinero extra que podemos gastarnos, pero no sería bueno hacerlo. Sí. Lo que tenemos que ser conscientes es que si tenemos un ahorro y hay una parte que destinamos a las rebajas, si nos pasamos y nos gastamos un poquito más, pues tenemos que saber que lo estamos haciendo de manera consciente y que ese dinero de más va a haber menos después para hacer otras cosas. Pero es una cuestión de sentido común. Claro que nos podemos gastar más si lo tenemos. Si lo hemos ahorrado para ello, fenomenal, porque nos da ese pequeño margen, ¿no? De decir, bueno, tenía pensado gastarme 400, me he gastado 500, pero tengo ese margen, ya sé que tengo un poquito menos de ahorro, pero me lo puedo permitir. Ahí es donde tenemos que tener el cuidado, si me lo puedo permitir. Hay muchísima gente que no tiene el dinero y que se va de rebajas y lo paga con tarjeta de crédito o lo financia. Y ese es el gravísimo peligro. Entiendo. Porque, claro, al fin y al cabo, si tenemos el presupuesto, al fin y al cabo, después sabemos cuánto nos hemos ido y, por tanto, sabemos cuánto deberíamos recortar de otras partidas que tengamos presupuestarias para intentar llegar. Si nos habíamos gastado 50 euros de más, pues tendremos que recortar esos 50 euros de otro lado. Exacto. Al fin y al cabo, sabemos cuánto es. Claro, si es un ahorro que ya tenemos y nos hemos gastado un poquito más de lo previsto, pues sabemos que contamos con un poquito menos de ahorro. Pero eso está dentro de las posibilidades. El peligro es gastarnos un dinero que no tenemos. Ese es el verdadero peligro. Siempre nos lo has contado. Silvia. Y ya por último, aparte de la planificación, ¿hay alguna estrategia o consejo que podrías contarnos para resistir la tentación de gastar en exceso durante esta temporada de rebajas? Pues sí, realmente conciencia. Es decir, sentido común y pensar, oye, realmente necesito en este armario que tengo lleno de ropa, necesito otro pantalón más. A veces es que nos estamos volviendo completamente locos. Yo he visto armarios con mucha ropa con etiqueta. Que dices, Dios mío, cuánto dinero hay aquí invertido o gastado de cosas que no nos ponemos. Hagamos primero esa revisión de nuestro armario, seamos conscientes, prenda a prenda de lo que tenemos y preguntémonos, ¿realmente necesito otro pantalón o otro bikini? Que tengo cuatro bikinis para este verano. En el 95% de los casos es que no lo necesito, porque nuestros armarios están a rebosar y no necesitamos más. Entonces, pues un poco de sentido común, un poquito de conciencia y decir, vale, pues mira, me vendría muy bien un bikini porque estos están rotos, pues me voy a comprar ese bikini. Pero después de haber hecho ese ejercicio de revisión de nuestros armarios, es alucinante las cosas que descubrimos y realmente mucha gente, cuando les hago hacer este ejercicio a mis clientes, dicen, realmente me he dado cuenta que no necesito nada este verano. Claro, tal cual. Es una frase muy común. Y además, aprovechando que hacemos, hemos hecho hace nada el cambio de armario, es el momento perfecto, por lo que nos estás contando, Silvia, decir, mira, ya que estamos sacándolo de verano o guardándolo de invierno, no vamos a aprovechar para poner un poquito de orden en nuestro armario y saber qué es lo que realmente tenemos, qué es lo que no, porque eso va a influir en nuestras finanzas personales. Silvia Llorenz, de calmafinanciera.com, muchísimas gracias por estar esta semana con nosotros. Muchas gracias a ti, Dani, como siempre, y hasta la próxima. Y hasta aquí nuestros consejos para evitar el consumismo y las compras compulsivas en las rebajas de verano. Recuerda que las finanzas personales son una herramienta poderosa para construir el futuro que deseas, así que no dejes que las tentaciones momentáneas te desvíen de tus sueños. Y esto ha sido todo por hoy en Finanzas para Millenials. Espero que estos consejos te hayan resultado útiles y que los pongas en práctica durante las rebajas de verano. Recuerda, el control está en tus manos. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Aníbala. Hasta pronto, Millenials.